Ese más o menos de esa manera compadre ¡Suscríbete al canal! 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 Súbale, súbale, súbale 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 Y ya se cansaron mujeres Y ya se cansaron A ver que te hace la mano que ya se cansó Y el grito de las mujeres No, no, no Dos mujeres Andan muy gaby Y a ver los hombres chifones Que matamos aquí En este bellezo boludo El chiflito de los machos A huevo A ver mujeres chifonas Yo voy a decir mujeres Y ustedes van a decir a huevo Mujeres Mujeres No, no, no Chequen como dicen los hombres Los hombres Los hombres Eso chicas papá Le ponemos el tema a los caballitos Suave Y que sigue ese ambiente De pie prendida Con los caballeros Los machos De arriba Las mujeres Y la sociedad gay También dice Que son las más gritadas Dice Mujeres ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cariño! ¡Gracias, cariño! ¡Sale, sale, sale! sale, 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 sale. Y seguimos. Saludos amigos, queramos seguir con la música con los temas. Y nos vamos, y nos vamos para el siguiente punto de la noche. Preparados, si bien, preparados, todo. Cuando pida el puerto, puerto, le vamos, papá. Todo listo. El índice de carne. ¡Suéltala! YAY! ¡Woo! YAY! 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 ¡Gracias! 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 Y que siga, que siga, que siga, que siga, que siga, que siga, que ya se cansaron, ya se cansaron mujeres, que vienes a las manos que ya se quedan cansados, a ver, para esta noche nos van a encarcer, ay, que queremos tomar, y a ver a las mujeres y todas las que no se cansan de esa noche, y a ver a los hombres, y a ver, eso compadre, y nos vamos rápidamente con más sernos, porque queremos más demás movidos por todos ustedes, si es suyo compadre, resgúltenla, la cartoncitos, ¡Hasta la raza! ¿Dice que dice? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonitas montas! ¡Qué bonitas montas!